Gracias, que se me ataca. ¿Tienes grasa animal? No, no tengo. ¿A dónde vais? Pues, vamos de caza. Vamos de caza, tenemos que cazar cazar siervos. ¿Y esos? Me están llevando el coche por ahí otros españoles. Hostia, que vuelca el coche. ¡Lul! ¡Que está volando! ¡No vueles! ¡Lul! ¡Vamos! ¡Vamos, volar bien! ¡El coche está volando! ¿Pero qué hacéis? ¡Colgaos! ¿Tienes el chetudo ahí? ¡Es un chet! ¡Que estoy dentro del coche volando! ¡Con cuatro magos más! ¡Oye! ¿Quién está haciendo eso? ¡Suscríbete al canal!